¿Qué pasó para acá? ¿Qué pasó para allá? ¡Que lo busque! ¡Lo van a girar! ¡Vamos! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, mira! ¡Mira la lulia y delante! ¡Ahí se metió! ¡Ahí se metió! ¡Ahí se metió! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Oy! 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 ¡Viva! 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 ¡Mira! ¡Mira, sí! ¡Uy! ¡Mira! ¡El tiro para allá, para la vida del camino! ¡Oja! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira, mira! ¡Uy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Aquí no hayas! ¡Vuelta yo! ¡Vamos! ¡Oy! ¡Mira! ¡Eh, conejo! ¡Eh, conejo! ¡No hacen nada acá! ¡Oy! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Oy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Vuelta, conejo! ¡Flack, venga! ¡Flack, venga! ¡Eh! ¡Flack! ¡Aquí llego! ¡Aquí llego! ¡Mira, mira! ¡Aquí llego! ¡Hoy! 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 Oh, que lo busque, lo van a tiró Ay, ay, ay Bueno te pillo ¡Ahí llegué! ¡Mira, mira! ¡Ahí! ¡Lo hay, lo hay! ¡El conejo! ¡Allá! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Aquí, aquí va! ¡Aquí va, aquí va el conejo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ari, ahí, ahí! ¡Ari, ahí, ahí! ¡Aquí es el conejo! ¡También está en cuidado! ¡Tremendo conejo! ¡Allá, allá, allá! ¡Aquí, aquí! ¡Mira, mira! ¡Mira aquí! ¡Ari, ari, ari! ¡Ari, ari, ari! ¡Ari, ari! ¡Ay, mira! ayúve, 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 ayúve ayúve, ayúve, ayúve ya, ya, ya ¿dónde está? ¿curo que vas a salir la punta para allá? ya, ya, ya ey, póquelo bien póquelo bien ey, póquelo bien ahí ¡Flucky! ¡Flucky! Ponejo salió para acá yo creo Ponejo salió para acá la perra salió como en la concha ¡Uy! Metió acá el ponejo con este ramato acá salió como en la concha ¡Uy! ¡Ponejo! ¡Ponejo! ¡Querte από aquí! ¡Ponejo! ¡Ponejo! ¡Ponejo aquí! ¡Ponejo aquí! ¡Para solución! ¡Para solución mejor § No, 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 no. 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 No, 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 no.